Bonito día. Lo que están ustedes viendo son escenas del mercado José Castillo, el mercado central de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el cual ha estado abandonado por mucho tiempo. Urge una restauración a través de los derechos humanos y a través de la sustentabilidad. Todos los niños y jóvenes que trabajan en este mercado deben de recibir becas a través de pedagogías blancas como Montessori y Valdorf para quitar toda esa violencia que han vivido. Necesitan pedagogías más amables. Los padres de familia que trabajan aquí necesitan mejores condiciones de vida, necesitan agua potable, necesitan baños con condiciones de sanidad óptimas. En fin, el mercado ha caído en un abandono brutal. Necesitamos llegar a más gente con este mensaje para que podamos cumplir nuestros objetivos como ciudadanos. Soy Gerardo González Miranda, director general de Permacultura Radio Chiapas. Espero recibir su apoyo. Que tengan muy bonito día. Gracias por ver el video.